Bueno amigos, sean bienvenidos a otro video más. Aquí nos encontramos hoy en casita de Doña Blanca con los chicos del canal. Ahí está Carmencita, Raúl, Dani y también de este lado se encuentra Mercy. Cuéntenos Doña Blanquita cómo se encuentra el día de hoy. ¿Qué es? Pues viene una fiesta bien, ¿verdad? Dándole gracias a Dios, estamos viendo esta luz. Así es, que es lo principal. Y aquí por este lado se encuentran sus dos pequeñitos. David y Jesús, David y Goliat. Y Yesenia, la niña más grandecita. Y la Karina. Karina, que ella sí es un poquito tímida la cámara. Allá está Karina. Allá se mira, ve. Y pues por este lado también nos acompaña Don Prudencio. Y aquí ya listo, mire, ya para hacer los hoyos, para sembrar los almendros. Fíjate que yo compré los tres almendritos. Porque una vez venía corriendo que no estaba ganando de venir al baño. Y ahí tenía un arbolito que me lo pasé llevando. Y después se murió. Y yo me sentía culpable. Entonces yo me lo compré. Y después le dije a Doña Blanca. Doña Blanca y se murió su palito. Y entonces le traje uno más grande. Y te va a decir, obvio. No, así no es lógico. Ah, lógico. Entonces fue eso les traje. No sé si fue porque yo lo machuqué o saber, ya no querían vivir. Pero yo les traje tres. Ahí está. ¿Y el cuaderno? Está compensando. Bueno, entonces. Pues sí, mate, uno y traje dos. Tres trajiste. Ajá. Uno chiquitito. Algo así estaba abajo. ¿Sabe quién se cayó la culpa de eso? Danilo. Ahí está una rodada de la bicicleta. Pues Dani, dijeron. Y casi fue la Dani. Danilo que lo ganó. Entonces ustedes sí se dieron cuenta que lo habían machucado. Sí. Yo otro día temprano me levanté y le vi tirado y lo levanté y le puse una cunita. Y el palito bien agradecido estaba echando palpita. Ay, Dios mío, va a sentar guachía. Este era el uvión que se sentaba del lado y lo asaltó. Y fue enseñar allá que lo habían quebrado. Ay, no. Y fue enseñar. Y yo le había visto que estaba quebrado el palito. La inocencia de los niños. Y como la rodada, la bicicleta, Danilo estaba ahí. Ah. Danilo lo quedó y yo asciaba la Dani. Y la Dani. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Cambiando de tema, muchas. Queremos agregar aquí en este video que si Dios nos permite, la próxima semana vamos a estar iniciando la construcción de la casa aquí de esta familia. Guau. ¿Verdad? Entonces, comenten ahí porque hay algunos comentarios de que dan la sugerencia de que hagamos un poco más grande la casa. ¿Verdad? Más grande que la doña Rebeca. De doña Galea. Ajá, entonces comenten ahí si están de acuerdo y si alguien desea apoyar para hacerla un poco más grande, pues se le agradecería mucho, ¿verdad? Veníte para acá, Pulquita. Así es, ahorita vamos. Te voy a enseñar una cosita por acá. Mira, gracias. Veníte para acá conmigo, Pulquita. Sí, aquí estoy. Mira, pues, este, tengo el presupuesto acá. Haceme ahí la suma de cuánto hay. ¿Cuánto requiere? Ay, no. Es que, este, hablé con la señorita del formón, ¿verdad? Ajá. Con Roseli. Y, pues, hay un incremento de precios, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el blog estaba a 3.35. 3.35, 3.40, ahí se mantenía, pero de 3.50 que sales no bajaba. No subía. Y ahora el blog está a 3 que sales con 70 centavos. Subió 30 centavos más. De 20 a 30 centavos más. Y las UES están a 3.75, 3.75 que sales con 75 centavos, ¿verdad? Pero el mayor incremento acá es de la varía, la varía, el hierro. La varía corrugada de 3 octavos comercial está a 25 que sales una varía. Y anteriormente estaba a 18. Quiere decir que subieron 7 que sales. ¿Solo esto, va? ¿Solo esto o todo? Todo. ¿Desde aquí? Desde aquí. Porque esto ya está gastado. ¿De aquí para abajo? Ajá. Entonces, también la varía lisa subió bastante, subió 7 que sales. El cemento subió 2 que sales, ¿verdad? Entonces, sí ha habido un poquito de incremento. En total, en total de los gastos acá, se gastarían 19.938 solo comprando el material para la casa, como el tamaño que se han hecho, la Glendi y Doña Rebeca. Entonces, aquí está, mirá, el presupuesto, la cantidad. Aquí abajito, mirá, 19.938. Ajá. Lo acerco porque el documento es PDF, ¿verdad? Solo hice la cotización para ver cuánto se nos iba. Entonces, se van 460 Vs, 1.600 VLOC, 195 varías, 35, ah, no. ¿Sí fue 195 varías? 35 varías lisas para hacer las columnas y 90 bolsas de cemento. Y se pidieron 8 libras de alambre de amarre y 3 libras de clavo, ¿verdad? Entonces, aquí está la cotización y se gastan 19.938 que sales. ¿Verdad? Entonces, ahorita, pausar un poquito, estamos haciendo la suma, a ver cuánto. Ya, Charlie. Entonces, en total, hay 14.572 que sales. Entonces, para ponerle ahí 19.938 menos 14.000. Entonces, las ayudas que se han recibido, pues, es de Ruth Méndez, Anónima, Ana de Boston, Marta Medina, Gustavo Ortiz, Marta Medina nuevamente. Esos son del terreno. Eso se gastó en la compra del terreno. Bueno, ahora bien, ya del nuevo fondo para hacer la casa, tenemos nuevamente a Ruth Méndez, a suscriptora anónima con 1.000, Ruth Méndez con 763, Marta Medina con 3.546, Luz y David López con 753, familia Flores Brand con 1.000 que sales, familia Salazar Hernández con 800. Y amiga del Caribe con 700.000, Gerardo Velasco y María Velasco con 2.000. Nélida Santa Ana con 1.810. Tenemos a la suscriptora Ami con 700. Ella fue la que vino a visitarlos. Y David Valdina González con 1.500. 19.938. 38. Ajá, entonces, esas son las personas que han ayudado y en total de fondos para la casa tenemos 14.572 que sales, ¿verdad, amigos? Y se gastan 19.300. 19.938. 19.938, faltan 5.366 para llegar a la cantidad. Ajá, para poder llegar a la cantidad faltan 5.366 para poderlo hacer de este tamaño. Pero como hay suscriptores que quieren que sean más grandes, faltaría... Si alguien desea colaborar para hacerlo un poco más grande, quizá le podemos agregar, como quien dice aquí, mirá, Pulguita. Ajá. Le podemos agregar, la podemos hacer del mismo estilo, pero le podemos agregar dos metros más aquí atrás de largo. Entonces ya no sería de 8. Los cuartos serían amplios. Serían más grandes. Entonces ya quedarían los cuartos de 4 de ancho por 6 o 7 de largo. Entonces ya le pueden entrar más camas o se hacen otros cuartos más. Sí, porque los míos de qué? De 4x4. De 4x4. De 4x4. Y en estos cuartos caben 3 camas. Ajá. Y los niños son 8. Y como son 8 niños. Y los niños son 8 niños. Y para todos ellos son 10. Ya hay muchachos ya... Ya grandes. Ya grandes. Ya grandecitos. Y sería bueno, no sé qué van a decir las personas, ¿verdad? Que se les hiciera un cuarto especial a las nenas. Porque son dos. Si nos vamos ahí... Ahí sería de hacer más cuartos. Ajá, sí. Sería de hacer otro cuarto más hacia atrás. Ajá. O se podrían hacer dos más atrás. O se hacen dos más. Pues ahí comenten a ver qué... O se hacen más amplios o se hacen dos más. Yo digo, yo haciendo... Serían dos más en mi criterio, ¿verdad? No es de que se vaya a hacer así. Pero mira, pues las niñas necesitan su privacidad. Y los hombres también, ¿verdad? Y ellos también. Y ponerte de que ellos también. Entonces ponerte de que... Normalmente las casas tienen dos cuartos. Ajá. En uno dormiría ella, en otro los hombres, los varones, los más grandes. Los más grandes. Y en el otro, los más pequeños y en el otro son las niñas. Ajá. Serían cuatro cuartos, ¿verdad? Para que tuvieran la privacidad completa todos, ¿verdad? Y aparte la cocina. Aparte la cocina. Pero ahí eso ya es a criterio de... De los suscriptores también. De los suscriptores y del... Si es que también desean apoyar, ¿verdad? De fondo, ¿verdad? Sí. Ahí es. La campaña queda abierta y les hacemos la invitación para poder apoyar aquí a esta familia. Mientras tanto vamos a continuar en la siembra de los arbolitos. Así es. Bueno, entonces pues aquí es donde va a sembrar un arbolito de almendro Don Prudencio. ¿Va Don Prudencio? Así es. Pero aquí vamos a buscar tierra negra. ¿Va? Sí, porque esto es blanco, ¿verdad? Sí. Aquí va a poner uno, Alfonso. ¿Va? Aquí ponga uno usted. Vamos a echar agua. Vamos a echar aguita ahí para que... ¿Quieres agua? ¿Sí? ¿Traga aguita? Sí, porque aquí está bien duro. ¿Para acá? ¿Este está bien a esa dirección, no? No, quiere un poquito mezcir. ¿Aquí? Mete la más, dijo. Ahí lo va a sembrar. Mucho, ahí está en su bota. ¿Por aquí? No, ¿para acá nada? ¿Para qué? ¿Aquí vas a sembrar a ese, Carmen? ¿Aquí ven? Para acá, ven. ¿Por ahí, por ahí, por ahí? ¿Por ahí? Bueno, aquí vamos a hacer el otro. ¿Y el otro dónde lo van a sembrar? El otro lo vamos a dejar aquí, mira, en la entrada. Y esos arbustos ya están bien, bien bonitos, ¿verdad? Este lo vamos a quedar por aquí. ¿Ese va a quedar a la par de ese que tienen ellos aquí? Ah, ese es un chiquitín que ustedes tenían allá en bolsas, ¿verdad? Sí. Estaba bien, chiquitito. Sí, mira aquí, está prosperando. ¿A la línea de ese, va? Sí, a una sola línea. Bueno, entonces, pues ahí va a sembrar el primer arbolito de almendro, Alfonso. A ver qué buena mano tiene él ahí. Si no, no pega. Y por este lado va a sembrar Danielita. Danielita, tú vas a sembrar el que está... No nos dejaron hacer hoy. ¿Por qué? Cogiendo ahí en la guía. Cuidado, Alfonso. Muy chiquito el palo que les traje. Así es. Un palo más grande. Uy, no, abusivo. ¿Hay grandes? No me dijiste nada. ¿Este tiene que saber? Dani, ¿verdad que hay de 40? Sí, de 100 hay. Mira, si creas un palo más grande, te lo traigo. Hay de 100, ¿cómo así? Me dijo Dani ese día que me preguntó por qué se lo ponía solito y al menos la blanca. ¿Sabes que él le puso el bien oscuro? Le dijo... No lo había. Pero ella ya sabía quizás... Me chivió, me chivió. Ya me exhibió de sí, Dani. Ya sabía ella la razón por cuál se había morido un palito de almendro, porque le había puesto la plancha de pie. Y ella me dice, fíjate que yo hice algo. Yo me siento mal, me dijo, mi corazón no me deja lo que hice. ¿Qué hiciste? Hice una muerte, me dijo. Hice una muerte, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Pero ya habían pasado como dos días, parece que nosotros venimos aquí. Pero ¿qué pasó? Pues Dani, le digo yo, lo vas a saber hasta cuando lo compro. Y ahí te dijo, es que hay que pensar, luego sentirlo con el corazón y ahí sacarlo por la... ¿Qué mató a quién? Yo le maté el palito a doña Blanca. Es que yo un día ya no aguantaba las ganas de orinar. Y yo decía, ¿será que hoy? ¿será que no? Y en todo eso se me agarraron más grande y más fuerte. Yo venía corriendo doña Blanca, pero se me suban y le pongo la pata en el palito. Yo creo que el día cargaba botas, peor. ¿Cómo quedó el arbolito? Ah, sí. Y él, mi cómplice, me lo arrancó. Ah, bueno. Ah, vaya David. Es la culpa a Dani. Es lo bueno que somos tocanos. A Dani. Dani. Bueno, entonces Danielita, a ver qué mano tenés vos para sembrar el árbol. ¿Qué mano tengo? Sí, porque hay unos que no tienen buena mano para sembrar. Ah, yo sí. Mira mis manitos, Ángel. Yo lo mostro. No, yo sí tengo buena mano. Porque sí. ¿Te recordás que vos sembraste el de la Glendy? Sí, está bien grande, hijo él. ¿No te has dado cuenta? Pues está bien bonito. Sí. Está contento. Yo antes como sembraba palitos con mi papá. Y él me traía flores de la bananera y todos los domingos nos poníamos a sembrarlas ahí. Solo que a veces se nos olvidaba de echarle agua. Pero solo eso. Pero yo estaba cerca al río. No. Tú leí aquí en la colonia. Ah, aquí en la colonia. Yo pensé que allá va. Yo desde que tenía cinco años me trajeron para él. No pude ir a disfrutar del río. No, pero cuando era macho. ¿Cuántos años tiene la nena? Y ahorita ya es el árbol que va a sembrar Danielita. Mañana. Mañana era Karina. Hola. Hola, mira, me aprendí tu nombre, Karina. ¿Cuántos años va a cumplir? Siete. Siete años. Feliz. Mira, ahí ven y nos comimos. Fue el pastel. Fue, chica Dani. ¿Y sabe qué tiene en común ella? Cuando yo era chiquita también. ¿Cuánto va a cumplir? No, no, no tiene nada con eso. Siete. No. Yo creía que tenía chiquitos así, solo los tronquitos. Porque cuando yo era chiquita tenía tronquitos negros. Todo aquí yo sonreía así. Sonreíle a la cámara. Ah, bien Dani. Bien, tiene uno. Pero solo uno. Yo todo esto tenía chiquitos. Miren, ya como quedaban. Y son los tronquitos. Ay, ese chiquito. Bueno amigos, nos vamos describiendo este video y nos vemos hasta la próxima. Feliz cumpleaños desde hoy. Desde ya. Desde ya. Nos vemos hasta la próxima amigos. Adiós.